Me está tratando de ver a mí, güey ¡Dale, güey! ¡Viene por mí! ¡Váyanse, güey! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué mentira! Güey, es que es mi primera, güey ¡Estimulante, güey! ¡Ah! ¿Te vas a acercar a la puerta? ¡Ah, bien! ¡Está bien! ¡Deja que se me pase esa madre! ¡Sí! ¡Eh, les pongo la madre esa! ¡Cúrense, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Va para la puerta, güey! ¡Va para la puerta! ¡Es que traigo estimulante! ¡Ah, sí! ¡Agua! ¡No, no, no! ¡Pero, pero! ¡Ya lo viste, ya lo viste! ¡Ya lo viste, ya lo viste! ¿Sería hay un puto zombie aquí? ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Mira el zombie campeándome! ¡No, güey! ¡Ay, no mames!